¡Aló! ¿Ves? Un señor aquí, ve, jovencito. Muchacho. Compañero Klovy. Ajá. El boulevard de los come huevos. Ah, o sea, que está vacía, me han echado el menú. ¡Ay, ni! Ve, chico, la casa con puente larguísimo que hizo come huevos. ¡Aló! ¿Ves? Ya voy a estar ahí, ya voy a ir. ¡Aló, Ivy! Porque uno no va a usarlo. ¡Aló, Ivy! No, me voy. ¡Aló! A ver. De toda verga. Terminales, guías, bueno. Aquí, aquí.